¡Adiós! 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 presentes en este lugar en medio del pueblo y tu guarantá subiendo y bajando en todas las direcciones no sé dónde si la iglesia sufrió o si el cielo bajó si sé que está llena de un cielo porque el mismo Dios está aquí cuando los ángeles llegan la iglesia se alegre ella canta ella llora ella ría y correga y enfrenta el invierno y comparte el mar siempre la vista del fuego de tu ángel ahora confía hermano esta es tu hora la bendición llegó y te la vas a llevar hay ángeles presentes en este lugar en medio del pueblo y tu guarantá subiendo y bajando en todas las direcciones no sé no sé si la iglesia sufrió o si el cielo bajó la voz y siempre está llena de un cielo de Dios porque el mismo Dios que está aquí cuando los ángeles llegan la iglesia se alegre ella canta ella llora ella ría y correga siempre está el infierno y combate el mar y combate el mar